Era un polideportivo montado, sillas se perdían en la distancia más absoluta, éramos tres cómicos importantes, además buenos amigos y de repente cuando llega el momento de salir habían dos abuelos con sus nietos y otra pareja más, eran seis, eran más que los tuyos que me cuentas, pero es que el polideportivo tenía capacidad para mil personas, en proporción la hostia fue tan mayúscula. Bienvenidos y bienvenidas a Cómico de Mierda 1x09, hoy con uno de los padres de la mayoría de los cómicos valencianos que nos dedicamos a la comedia ahora mismo, yo lo conocí en ópera hace muchos años, después de los Open Mix venía a darnos ciertos consejos que nos ayudaban a mejorar un montón a los que estábamos empezando, hasta donde Hold, a grabar en Comedy Central, hasta un montón de sitios y quiero que le deis un fuerte aplauso, por favor, a Manu Badenes, aquí estás. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa Manu? ¿Cómo estás tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Bueno, esta es la formalidad típica de las charlas que luego se suben a YouTube, o sea, hemos tenido una charla previa y ahora pues en teoría es como la charla formal que se subirá a YouTube. Bueno, esto es Cómico de Mierda y es un formato de entrevistas que estoy haciendo a cómicos amigos en el que vienen un poco a explicarnos pues anécdotas o, bueno, sí, anécdotas un poco ruinosas, ruineras, no sé cómo se dice, pero bueno, anécdotas de mierda relacionadas con el mundo de la comedia, ¿vale? O sea, relacionadas con cuál ha sido tu peor actuación, cuál ha sido tu actuación con menos gente, que esa es una pregunta bastante típica que suelo hacer yo en las charlas estas. Entonces, un poco eso, para mostrarle a la gente que la comedia es un mundo muy divertido y muy maravilloso, pero también es verdad que a veces es una puta mierda con un piano. Correcto. Exacto. Nos lo tomamos con alegría, joder, y con humor, hostia. Claro. Así que... Cuéntanos, claro. Tú has sido Cómico de Mierda en algún momento de tu vida. Sí, yo creo que sigo siéndolo, de hecho, yo creo que los cómicos, los cómicos, los cómicos tenemos un punto loser que está bien, todo el mundo tiene un punto loser ahora mismo, tampoco hay que presumir de ello, pero sí que es verdad que es un, yo siempre digo, es un curro de diésel que pretende llegar aquí en un turbo y aventar por la derecha por el arcen generalmente no va a llegar. Es un curro en el que hay que mentalizarse de que lo haces porque te mola, porque quieres y porque además el día a día la ruta te va mostrando distintas fases de la vida y en esas fases de la vida te tienes que conocer a ti mismo. Claro, sí, es un poco una carrera de fondo que de hecho, casi siempre lo comento con los cómicos, que por muy buena época que puedas tener tú, que puedes tener una época de puta madre, la que tengas una serie de bolos o que te llamen de tal sitio, que hagas esto, que hagas lo otro, siempre va a haber un momento en el que tengas un bolo que no te vaya tan bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que de repente te digas, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Es como que la comedia siempre te trae a la realidad, por muy feliz que puedas estar siendo, ¿sabes? Es como la vida, ¿sabes? Que de repente te da una hostia y tú dices, joder, me la acabo de comer, ¿sabes? Sí, eso, sí, eso. Y de hecho, bueno, tú eres abogado, ¿no? Hablando un poco de esto, de que tú te metiste a esto porque te gustaba, eres abogado de estudios. Sí, sí, a ver, yo, yo, es cierto, yo lo que encontré en la comedia en el stand-up fue una manera de ahorrar en el proceso, es decir, yo, yo siempre había querido ser actor desde que tenía ocho, nueve años y ya empecé a hacer obras de teatro en plan de niño y tal y luego hice mucho teatro en el barrio y cafeteatro y talleres y tal y teatro amateur y entonces lo que pasa es que yo quería ser actor pero no me dejaron en casa, yo me acuerdo, le dije a mi padre, papá quiero ser actor y mi padre me dijo, muy chame el melón, que es un poco, fue el año que cumplí el 18 y yo quería irme a Madrid a estudiar, pero mi padre, mi padre que era viejo lobo, dijo una polla en merengue y entonces me engañó y estudié Derecho y yo en la carrera tenía un grupo de música, yo era el cantante de un grupo de música y eso me dio mucha práctica escénica, eso me hizo pensar mucho tablao a otro nivel porque estábamos cantando, payaseábamos, éramos músicos malos, pero teníamos mucha gracia y tal y echábamos morro y el batería era una máquina que nos lo querían robar en cada vuelo los demás grupos que venían a vernos y de hecho es el único que ha hecho pues esa música y entonces cuando acabé yo me quería ir a tocar la guitarra a Londres y hacer cosas y tal, pero empecé a trabajar en un despacho. No, te iba a decir, pensaba que ibas a decir que tu padre te dijo, sí, pero pasa a vérmelo en un momento. Bueno, ya dije, tengo que ir a mi bola, pasando de vida, pero sí que es verdad que tuve suerte de empezar, suerte, tuve la circunstancia que empecé a trabajar muy pronto, entonces muy joven ya había llevado mucho peso de curro, yo realmente ya a los 30 años era un señor mucho más mayor de lo que soy ahora. ¿Qué pasó? Que coincidió con los años buenos del rock and roll de la comedia, el stand-up llegó como un nuevo formato que lo petó, de hecho, yo siempre decía, esto es una nueva arte escénica y todavía no está asumido por nadie, porque esto ha llegado para quedarse, pero pillé los años buenos del rock and roll y entonces era un hobby, entonces yo vi que, yo que además dibujaba cómics también, vi que era una manera muy rápida de ahorrar en el proceso. Ten en cuenta que yo cuando empecé a estudiar, yo dibujaba cómics de chavales, y utilizaba la plumilla, las tramas y tal, me metí en la carrera y cuando acabé había llegado el Photoshop y había petado y vectores y tal empezaban a funcionar, pero yo no había estudiado eso, entonces había pasado de hacerlo a mano, analógicamente, digamos, al mundo digital, no tenía tiempo, entonces dije, joder, después de currar me voy a un bar, cuento mi vida desde la verdad y ahorro en el proceso, no tengo que dibujar, no tengo que ensayar con más gente, no tengo que practicar, era una manera de ahorrar tiempo a la vez que yo tenía otro oficio que me iba dando de comer. Pasó que pisé los años buenos y entonces de repente pues nos hicimos España, yo llegaba a currar como cómico, llegábamos a currar de lunes a lunes por toda España, además llevamos conduciendo y me acuerdo que te iban entrando llamadas mientras ibas conduciendo de sitios de cualquier parte de España, diciéndote que había pinchado un cómico y que si conocías a alguien que pudiera ir y no tenías, había más demandas que oferta de cómicos, era una locura, o sea, era algo increíble. Esos años hicieron que en un momento determinado yo tuviera que elegir y tuviera que tomar una decisión y decidí pues hacer de mi vocación una vía de negocio, de la vía de negocio, mi oficio y hasta hoy. Y te iba a decir, ¿qué años fueron esos realmente? O sea, los años, ¿qué años consideras tú que fueron los años como muy buenos de la comedia? Hombre, yo creo que la crisis de 2008 llegó a la comedia en 2011 más o menos, o sea, tardó un poquito en desaparecer, digamos, el dinero de las calles, ¿vale? Desde que Lehman Brothers se lo fundió hasta que te llegó a ti la hostia en directo, en la calle. Hubo un proceso de adaptación, ¿vale? Como el concilio Vaticano II hasta que llegó a la última iglesia, pues hasta la última parroquia, pues tardó un poco. Pero yo creo que los años buenos fueron 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Esos años fueron... ¿Cuántos años llevas tú haciendo monólogos? Es que no te sé decir. A ver, a nivel profesional, solo dedicándome a ello, pues unos 11, 12, 12, 13 años y a lo mejor un poquito tres o tres más, combinándolo con... No te sé decir, tío. Claro, claro, te digo porque... Porque, bueno, esto que he comentado yo en la presentación esta que he hecho, claro, estamos hablando de ópera, que yo creo que eso era 2011, me parece, si no recuerdo mal. ¿2011? O sea, hace 10 años. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que yo... Yo llegué a actuar en ópera haciendo algo que no sabíamos exactamente lo que era, porque no era tampoco un monólogo, porque yo salía con una pizarra y haciendo una especie de cafeteatro, yo creo que en 2003, 2004, 2004, yo creo que ya estaba currando ahí, ¿sabes? Haciendo cosas. Pero, bueno, ya te digo que era combinado, no fue de repente, fue por una serie de años. O sea, que tú en esos momentos aún seguías igual ejerciendo como abogado o trabajando... Sí, trabajaba, sí, hacía otro perfil ya, pero, vamos, sí, sí, estaba en un sector más de negocio y lo que pasa es que esto era un hobby remunerado que luego en un momento determinado tuve que tomar la decisión. También es verdad que influyó en mi decisión el hecho de que, primero, coincidió que yo decidí tomarme un tiempo sabático coincidiendo con mi primera grabación en Comedy Central, antiguo Paramount Comedy, y luego entré a trabajar en teatros en Madrid y en Madrid he estado, o sea, la verdad es que está ocurrando de manera ininterrumpida en teatro, en teatro, teatro, diez años. Entonces, todo fue un cúmulo de circunstancias. No fue algo que fuera perseguido, que estuviera buscado. Simplemente, Navidad me llevó a eso. Pero, bueno, es curioso porque luego lo piensas y dices, a ver, en el fondo tenía claro yo desde los ocho o nueve años qué era lo que quería hacer, pero sin perseguirlo con ahínco, simplemente fluyendo por donde la vida te iba llevando. Claro, sí, sí. Como que a veces igual tienes el objetivo, pero no sabes muy bien por qué camino vas a llegar, entonces un camino te lleva a otro, al final te metes por otro lado y como que vas... Porque sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchos actores que se metieron a hacer monólogos o stand-up porque lo veían también como una forma de acercarse un poco más a lo que es, pues lo que tú dices, un arte escénico que igual inicialmente no se sabía muy bien. De hecho, si no recuerdo mal, los primeros monólogos que se hacían en ópera los solían hacer gente rollo de la ESAD, de aquí de Valencia, o gente que eran actores igual, que reproducían textos de la comedia o cosas así que... Cierto, cierto. Porque aún no se entendía el concepto de monólogo o de stand-up. Claro, date cuenta que yo creo que el primer club de la comedia es del 99 o del 98. Entonces aún no estaba como... Claro, es verdad que había muchos actores o, bueno, o, no sé, o, bueno, monologuistas que estaban haciendo en ese momento textos del club de la comedia. Es verdad que para ser un buen cómico se tienen que juntar dos cosas. Una, que seas un buen intérprete, un buen contador de historias y otra, que seas un buen escritor, que no siempre coincide o que por lo menos lo que escribas tenga la calidad suficiente como para poderlo defender en el escenario. Aunque no lo escribas, aunque lo idees, pero que seas un buen narrador. Es decir, una cosa es que seas bueno en el escenario, pero que además también seas buen guionista, porque tienes que contar tu propia verdad. Si cuentas la de otro no va a funcionar. Y bueno, pues yendo ya un poquillo al tema, ¿has tenido actuaciones de mierda? Lo digo porque, a ver, es que claro, en este podcast, charla o programa, formato raro, lo que suele pasar... Aquí se viene a sacar la mierda. Aquí se viene a sacar la mierda. O sea, al principio es como, sí, o sea, de verdad, aquí a mí me mola, toda la gente que venís me flipa, pero yo lo que quiero es la puta ruina, tío. Y lo que mola también es que muchas veces, Luis Álvaro, por ejemplo, o Patry Espejo, me decían, ostras, no recuerdo del todo bien, igual una, cuál fue la peor o tal, ¿no? Como que no dicen que al principio no lo tienen muy registrado, pero luego, según vamos hablando, van diciendo, hostia, me acuerdo de una vez que apareció una cabra en el público, ¿sabes? Sí, a ver, tienes razón, hay que pensar. Hay que pensar un poco, porque claro, aquí... Tengo algunas, tengo algunas. Yo me acuerdo que una vez, cuando todavía no se entendía lo que era el concepto de monólogo, me contrataron para una fiesta, para un cumpleaños, en un evento grande, que se estaban haciendo determinadas, en una discoteca muy grande, que la verdad ni me acuerdo de dónde era, pero había muchos espacios abiertos y era alguien importante. ¡Va, trae un monólogo! Entonces me acuerdo que en ese tipo de situaciones, cuando no es una actuación en la que la peña haya pagado un ticket por haberte a tu hogar, es muy importante el foro y el aforo. Es decir, por ejemplo, es muy importante la hora, el momento en el que te vayan a contratar. Si está la peña demasiado pasada ya, son las tantas, si ibas a actuar a las 12, además era muy típico al principio, que te llamaban para actuar a las 12 y de repente salías a las 2 menos cuarto de la mañana. Eran cosas de estas locas, ¿no? Había mucha distancia y yo me acuerdo que hablaba, la peña estaba atajada, estaba muy separada, estaba muy lejos y no me hacía caso nadie, solo el que me había acompañado, que me miraba como diciendo... Corta, corta. Y estaba yo nadando ahí, remando en el charco de mierda, hasta que llegó un momento y dije, mira, toma por culo. Y me bajé como diciendo, aquí acabo, ¿no? Porque es que no había, ni siquiera había acústica, no había... Tengo una que siempre cuento en un... En Clan Cabaret, en Anitante, que yo me acuerdo una vez, hace muchos años, que estaba actuando y de repente digo algo, menciono la palabra travesti y entonces al fondo empieza alguien... Yo soy, yo soy, yo soy... Y yo, hola, ¿cómo? Yo soy... Y se viene hacia mí, se viene hacia mí, esto lo he contado varias veces, se viene hacia mí y dice, por favor, deténganla, deténganla. Y viene un pedazo de pibón que empieza, chócame, chócame, chócame. Entonces yo hice así con el dedo y de repente, no sé cómo lo hice, se quedó en desnudo integral, llena de purpurina y con tatuajes, la peña empezó a aplaudir, como un truco de magia. O sea, yo realmente se lo hice así y ella de repente estaba... No sabía tampoco si era ella o él, no supe decir, no te puedo decir que... Pero fue un... Y al final la gente me decía, tío, lo del número del travesti te ha quedado genial. Y yo... No es mío. Como, joder, ha quedado súper bien ensayado y tal, lo habéis hecho de puta madre y tú como, bueno, sí. Correcto, correcto. Y ya así un poco más, la verdad es que he tenido suerte, tengo que decir que he sido privilegiado en el sentido de que he tenido, gracias a Dios, he tenido suerte de poder currar en eventos grandes. También es verdad que yo en los últimos años estaba en el teatro y hacía algún club de comedia así, en teatro muy grande y tal, pero no he bajado mucho al ring. Pero me acuerdo de una vez, al principio de los tiempos, que me tocó ir a, no sé, a Murcia, era un lunes o un martes o un miércoles, no me acuerdo, medio de la semana, y cuando llego allí para actuar a las doce y pico de la noche, después de dos horas y pico de viaje desde Valencia, llego y allí no había ni el apuntador. O sea, estaba el dueño del local que se había olvidado, ya no solo de llamarme, sino de programarlo. Y me quedé un poco como diciendo, o sea, qué tristeza, ¿no? Que me he pegado el piejazo. Y la verdad es que le vi tan pobrecillo, tan jodido, que es que ni siquiera me puse en plan, oye, pues no, me tienes que pagar la mitad del caché, porque así que dije, ¿qué voy a hacer? Esto es pan para hoy y para mañana, la vida no son 150 euros. Entonces dije, adiós, señor, ya nos veremos. Y me lo apunté en una especie de lista negra por si alguno me llamaba y me decía... Claro, claro, que de hecho me acuerdo que había un grupo de Facebook que se llamaba como Locales Donde No Actuar, que era como que los cómicos ponían ahí rollo... No sé si te acordarás tú de eso, pero sí, sí. O sea, que era como una especie de lista negra en la que tal. Yo, de hecho, te iba a preguntar, porque además es que me parece que tú fuiste el primer cómico que yo escuché hablar, hace ya muchos años, que yo escuché hablar sobre las cenas de empresas. Como que tú has hecho muchas, muchas cenas de empresas, según tengo entendido, ¿no? A ver, no sé qué más ha hecho. Hubo una época en la que estaba de moda y ha habido empresas de eventos que me han contratado, pero tampoco soy un señor de fiestas de empresas, que se dedique solo a eso. Hay compañeros que hacen muchas más que yo. Puede ser que en un momento determinado, cuando habláramos, estuviera haciendo más de lo normal. Es verdad que me llaman para algunos eventos, pero no es un... Al haber estado en teatro muchos años, de miércoles a domingo, también he salido un poco por imposibilidad. Es que el problema es que cuando estás en teatro, el teatro es muy bonito, pero es muy castigador, porque tienes que estar de martes a domingo o de miércoles a domingo todos los días haciendo una labor de repetición en obras de teatro convencionales, ¿no? Que te decía, pues eso, en la Escena de los Idiotas, en Una Boda Feliz, luego entré en The Hall, luego estuve de gira tres años, luego fui a La Habana, monté un show con cubanos, lo traje. Entonces, no tienes disponibilidad y eso hace que también salgas un poco del círculo de la rutina de... Has dicho muchas veces que no y entonces también estás en otro... Bueno, lo que te decía, somos agua en grifos y vamos de arriba a abajo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, pero bueno, que por lo general las cenas de empresas son bastante jodidas también. O sea, a ver, también depende... Bueno, creo que depende un poco de la hora a la que te programen, porque claro, las cenas de empresas, si te programan como cena de empresa, sí que puede ser que te hayan programado a las once y media y empieces a la una menos cuarta. Correcto. En la cena de empresa, en el evento privado, es muy importante que tú vuelas cuándo tienes que empezar, que es entre el postre y la primera copa. Ten en cuenta que cuando tú estás haciendo un vuelo de empresa o estás interrumpiendo cuando te pones a actuar, en cada mesa, que suelen ser mesas circulares, muchas veces en las que hay mucha peña que te está dando la espalda, tienes que interrumpir en cada mesa a un individuo que en ese momento consideraba que estaba teniendo su momento de gloria porque estaba dominando la conversación. En ese momento tienes que callar a uno de cada mesa que está en ese momento brillando. En ese momento hay un cómico en cada mesa al que tú tienes que decirle no, no, que es mi momento ahora, ¿sabes? Correcto. Para, para, nada de lo que estás contando tiene valor. Espérate, te interrumpo y no te interrumpo un minuto, te interrumpo 20, 25, y luego también es importante en las cenas de empresa o en los eventos estos es muy importante también saber cortar, saber bajarte. Es importante el ritmo, es importante sacar el bloque. Yo siempre digo que los cómicos tenemos las ideas como calcetines en un cajón, calzoncillos en otro y no tienes que ir con un show muy estructurado porque si vas con un show muy estructurado te vas a chocar con diferencia de edad, de clases sociales, de ideas políticas. Tienes que tener un batiburrillo y tienes que decir aquí saco calcetines. Ostras, no, no están funcionando calcetines, te voy a sacar calzoncillos. Pero tienes que ir haciendo un transformer y olvidarte un poco de tu idea preconcebida de lo que les querías ofrecer porque te puedes volver loco, tío. ¿Sabes? Entonces, ese rollo de saber improvisar, no improvisar, sino improvisar qué vas a sacar, qué tema vas a sacar. Sí, saber surfear la ola, yo creo, ¿no? Saber surfear un poco la ola de, pues viendo un poco, o sea, igual la percepción que tienes de ellos al principio que echas un vistazo primero y dices, ostras, son todos mayores de 40 años o de 50 años. Igual puedo meter pues esto aquí o tal, ¿no? Pues por lo general en las cenas de empresa es un poco eso. No es tanto igual... ¿Qué pasa? Todo bien, todo bien. Ah, vale, vale. Digo, es que me escuchaba doble. No, no, no. Te decía eso, ¿no? Que al principio igual tienes que echar un vistazo primero a cuál es a la gente a la que vas a enfocarte y a partir de ahí ya como pensar qué es lo que vas a hacer, ¿no? Hay que tener un gancho. Siempre que en cualquier evento de estos hay que tener una persona que te informe. A mí siempre me gusta preguntar de qué no hay que hablar. Porque hay veces que te dicen ostras, tío, pues no saques tal tema, ¿no? Aunque un cómico no debe autocensurarse, sí que es verdad que una cosa es tu show en el que tú vas a ofrecer lo que tú quieres contar y la gente compra una entrada y luego valora libremente lo que le mola y lo que no. Y cuando estás llegando un poco a un trabajo ad hoc, a un trabajo a medida de una empresa determinada o de un perfil. Entonces, ahí sí que tienes que saber en qué charco pues, por ejemplo, te dije a veces pues no me hables de eres porque estamos sometidos a un eres en este momento, ¿no? Pues, por ejemplo, este tipo de cosas son cosas que a lo mejor hay que tener un poquito de... Hay que decir qué línea roja no hay que... Qué mira no hay que pisar. Aún así, esto es como la intro. Te puedes permitir el lujo de pisarlas y sabes salir del charco. Lo más importante de meterse en un charco de mierda es saber salir de él. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo la comedia es una acción de riesgo. Es un trabajo de riesgo. Es un trabajo en el que nadie te puede garantizar que vayas en un buen día. Casi siempre es un buen día si ya tienes una experiencia y estás rodado porque esto es un oficio de repetición. La primera vez que lo hiciste te pegás de la torta y luego vas haciendo... Si tienes espíritu autocrítico te vas corrigiendo y llega un momento en que sabes pues como hacer zapatos. Sabes hacer zapatos después de hacer dos millones de zapatos ahora sí puedes tener un día de que el zapato no funcione. Claro, de hecho un poco también ese es el mensaje que pretendo un poco también transmitir con estas charlas y tal de que no es una ciencia exacta de que evidentemente tú puedes llevar muchos años y esas experiencias, esas tablas te van a generar la seguridad de saber que cuando tú salgas probablemente muy probablemente seas muy gracioso pero sí que es verdad que te puede pasar algo que por lo que sea ya no seas parte de tu exterior sino parte de tu interior en el que en ese momento no estés del todo bien y de repente la líes y no funciones. Correcto, correcto. Entonces te iba a preguntar ¿tienes alguna actuación que digas esta es la peor? Aparte de la de Clan Cabaret aunque la de Clan Cabaret no es la peor. No, no, no. La de Clan Cabaret no, no, no. La de Clan Cabaret, claro. Es una anécdota sorprendente. Claro. Quizás este cumpleaños que te he comentado y déjame pensar. antes no, yo creo que lo que pasa es que al principio es que sabes lo que pasa que la comedia ha cambiado el público también ha cambiado y ahora ya no arriesgamos tanto pero al principio el público tampoco estaba educado a lo que iba a ver es decir que era muy fácil que la peña participara o terminara con actitud de descontento. Yo creo que ahora también en parte igual al principio más pero ahora yo creo que hay sitios a los que yo he ido. Yo, por ejemplo, hace un par de veranos me estuve haciendo una rutita por Cuenca, Albacete y todo el rollo ese a la que no, no. Y a esa región les tengo un amor impresionante. No, tampoco es por quejarme concretamente de tal pero sí que es verdad que en ese tipo de pueblos muchas veces o en la zona de Alicante la zona así un poco más profunda muchas veces igual es la primera vez que ven un monólogo igual los otros monólogos que han visto pues son pues algo de Club de la Comedia o tal o lo que sea pero entonces claro ellos ven a un tío hablando y es algo tan accesible realmente porque porque en una obra de teatro a ti no se te ocurre cortarle un discurso a un actor pero en un monólogo como está ahí solo y se está dirigiendo a ti como público tú dices igual me está interpelando igual quiero hablar con igual quiero decirle mi opinión entonces sí que muchas veces hay esa tendencia a decir joder pues me voy a cortarle lo que sea como espectador que tú como cómico dices pues me cago en su puta madre ¿sabes? Sí a ver es verdad que alguna vez te han retado lo que pasa es que el que tiene el micro tiene el poder entonces al final por mucho que una persona intente llamar la atención o intente ser el protagonista o acaparar el centro de atención al final tú tienes el micro y si ves rápido vas a pum pum vas a rematar y como además la gente lo conoce generalmente en localidades ya saben que es paquito que es muy pesado y lo que quieren es verte a ti pues la gente debe estar de tu parte entonces el cómico casi siempre gana esa batalla casi siempre pero bueno no tengo una que diga que haya salido he tenido que salir por patas no tengo una no tengo lamento decepcionarte porque me encantaría decirte oye tengo una no me acuerdo la verdad no hay una que haya dicho madre mía que charco más allá de la de cumpleaños que te he dicho que llegó un momento en que yo estaba el otro me hacía como diciendo corta corta sal de aquí corta y ese fue el día un poco más complicado yo he tenido yo he tenido una de esas de bueno de un cumpleaños no era un cumpleaños era una empresa de aquí de Valencia que organiza despedidas de soltero y de soltera o es que esa nunca la he contado y es curioso porque fue también bastante grave es que yo creo que yo he tenido muchas muy turbias muy distintas y yo tuve una en la empresa esta me acuerdo perfectamente del nombre de la empresa incluso y los chavales que la llevan son chavales muy majos de hecho te pagaban hacías una prueba te pagaban te pagaban la prueba luego si ya les molaba y tal y cual y tú te querías quedar pues ya te pagaban un poco más y tal y me acuerdo que fue es que esto es muy heavy fue en Spook Factory tío en la discoteca Spook Factory madre mía un sábado por la tarde despedidas de soltera que habían comido allí o algo así y luego por la tarde de hecho después de mí es el vuelo soñado es el vuelo soñado del rock and roll tío sí sí pues después de mí actuaba Chimo Bayo en Spook Factory te lo juro o sea era rollo de que lo hacían rollo como a las 6 de la tarde o así cuando ya la gente había comido la comida de la despedida de soltero y tal y luego por la noche actuaba Chimo Bayo no sé si ellos se quedaban allí y la movida fue que fue muy heavy porque habían organizado como una especie de espectáculo en el que salía pues un stripper y una stripper luego porque claro eran despedidas de soltero y soltera luego un tío que hacía malabarismo un violinista un mago y luego el cómico venga el cómico tal no sé qué y yo ahí sí bueno pues y no se ha pasado nunca y la peña tío estaba que le faltó tirarme pan tío como a las palomas ¿sabes? o sea fue súper heavy tío y salí de allí diciendo joder de hecho ya te digo me pagaron la prueba y me dijeron bueno tal nos ha gustado tal porque a ver no fue desastroso pero para un cómico que está acostumbrado a actuar en locales fue una mierda y yo les dije no digo prefiero que no prefiero no seguir con esto mira ahora que lo dices hubo un evento de empresa complicado esa es buena eh de hecho te la cambio me quedaría con la tuya mejor pero me has hecho pensar hubo un evento de empresa para una personalidad para en fin era una entrega de premios y había peña muy importante muy seria y tal y estaban todos muy rígidos entonces yo empecé y elegí un bloque anticapitalista André dije voy a voy a riesgar vale no anticapitalista no anticapitalista pero sí que era un tema que pues por ejemplo hacía cierta ironía pues sobre sobre como antes no llegabas a fin de mes ahora no llegas a fin de semana y ese tipo de cosas y la peña estaba muy seria la dividí yo tenía que presentar la gala dividirla en partes tenía una primera intervención de 3-4 minutos y luego hacía cosas muy rápidas y al final cerraba con un bloque y había un político importante allí y entonces estaban todos muy tensos mirando a ese político y él estaba todo el mundo muy serio no se reía a nadie y además era un evento importante eso era tío no me acordaba esta y estaba yo entonces en un momento de mirar el político salió con todos chascarrillos y la gente se rió mucho ¿vale? como diciendo porque querían como diciendo échale al cómico por favor exacto el gracioso es él ¿sabes? pero pero hizo a partir de ahí me hizo un guiño él hizo un comentario y entonces porque a él sí que le estaba gustando entonces cuando ellos se vieron cuando ellos vieron que esa persona estaba como que daba su aprobación ¿no? exacto cuando daba su aprobación y era una persona muy muy importante entonces ellos también se relajaron y al final en el último bloque todo fue como la sera pero puedo decirte que ese día sudé petróleo sudé petróleo diciendo o sea ¿qué está pasando? este bloque está hiper mega trillado ha funcionado en los teatros está era un bloque que no estaba arriesgando que te he dicho de broma que estaba arriesgado pero no era un texto muy contrastado que en el fondo tenía dobles líneas y que se podía entender de muchas maneras y yo era pasaban bolas de heno y era un marrón importante porque además era el típico marrón que otro compañero a lo mejor más en ese momento más potente o más caro o más o más importante o más no se atreve a hacer porque era un marrón bueno ¿sabes? es que yo siempre he intentado torear todos los miuras posibles yo no he dicho a veces hay que decir que no a cosas pero en general a mí no me ha dado miedo vamos a contra el reloj hay que hacer esto porque si no habría perdido también muchas oportunidades pero también porque yo creo que justo tú concretamente eres un cómico como muy todoterreno que tienes mucha energía en el escenario entonces eso juega mucho a tu favor o sea me refiero es muy difícil que igual pues otro cómico con igual un timing un poco más lento lo que sea genere tanta atención como generas tú nada más entrar sabes que nada más entrar yo te he visto por ejemplo en la gala del circuito cafeteatro que salen ocho cómicos y igual tú sales a la mitad o al final que la gente ya está un poco cansada y de tú salir y levantar al público sabes lo que quiero decir por la energía que tienes por el rollo por el tal es verdad que yo tengo energía también es verdad que esa energía puede o sea la energía hay que canalizarla bien es muy importante también cuando tú estás cuando tienes un rollo energético por ejemplo no tener más energía que tu propio público es decir que tú en un momento determinado eso ha conllevado estar en consonancia con la gente no es lo mismo vencer una distancia de ochocientas personas que de ocho entonces no puedes utilizar siempre el mismo y luego también es verdad que bueno esa energía a lo mejor quizá yo creo que por ejemplo en determinados momentos en televisión esa energía la he bajado porque la televisión vence la distancia muy rápido estás metido en casa y hay que saber utilizarla y no es lo mismo un directo que un o sea que a veces te puede a lo mejor encasillar que hayas utilizado esa energía en un momento determinado o que te hayan puesto por ejemplo en un sitio que a ti no te apetece o que no te conviene porque como tiene mucha energía pues a la que lo cierre y dices tú pero es que llevamos ocho cómicos la mía está agotada es que por eso hay el cuarto por eso hay el tercero o el cuarto sabes lo que te quiero decir pero bueno que sí que yo creo que hay que yo creo que hay que tener mucho respeto a la ruta la ruta de comer en este país que no hay no hay demasiada industria de nada pero evidentemente somos muchos y ahí es difícil casi siempre puedes tener momentos de más subidón pero tarde o temprano a la ruta hay que tener respeto porque de la ruta comes con una regularidad y esa ruta conlleva que tienes que saber actuar en todos sitios tienes que saber actuar en el teatro más maravilloso del mundo y actúan todos los teatros más importantes del país realmente para mí ha sido un privilegio pero he sido muy consciente de ese privilegio y luego sabes que en un momento determinado en algún momento te va a tocar una gasolinera y ese día tienes que prender fuego tienes que prender fuego la gasolinera en el buen sentido también claro hay que ser muy realista molaría mucho actuar en una gasolinera tío de verdad la peña ahí poniendo gasolina y tú por cierto no se habéis dado cuenta hola limpiando los cristales hola puede pasar puede pasar no puede pasar porque a nadie se le ha ocurrido pero gasolinera comedy petrol comedy ojo ahí quería preguntarte cuál es la actuación con menos gente que has hecho que ha hecho Manu Adenes porque la de Murcia teoría no la hiciste no la de Murcia no la hice pues ha sido bastante ha sido hace poco ha sido como consecuencia de la pandemia yo si te soy sincero hubo un día pos pandémico o bueno interpandémico en estos tiempos en los que me tocó actuar para no sé si serían ocho diez personas ocho o diez personas lo considero mucho yo he actuado para dos personas yo he actuado para dos personas yo he ido a un micro abierto que teníamos por aquí había dos personas dijeron lo hacemos o no lo hacemos y yo dije oh me acuerdo me acuerdo de una muy buena me acuerdo de una muy buena sabes que ya te digo que esto es esto es es verdad es rascar hace mucho tiempo en los tiempos en los tiempos de brotes verdes en los tiempos en los que llovía billetes llovía billetes me acuerdo que un promotor muy peculiar nos llevó a la zona de pues de por ahí era de Almería de esa zona y tal y cuando llegué estaba montado tío no te puedes imaginar era un polideportivo montado sillas se perdían en la distancia más absoluta éramos tres cómicos importantes además buenos amigos y de repente cuando llega el momento de salir habían dos abuelos con sus nietos y otra pareja más no es eran seis no eran más que los tuyos que me cuentas pero es que el polideportivo tenía capacidad para mil personas en proporción en proporción la hostia fue tan mayúscula y el promotor el promotor me acuerdo que estaba así como diciendo me da igual o sea haced lo que queráis y tuvimos que salir los tres allí a hacer el show retumbando en la ciudad porque teníamos ahí vatios para tirar el casco antiguo ¿sabes? y me fui al hotel con una sensación de qué tristeza mira en valenciano qué era tristón ¿sabes? qué terrorífico qué duro y es una deuda es que es terrorífico a veces la sensación que luego esos cómicos con los que lleva ese promotor nos había contratado varias veces por la zona y habíamos coincidido fíjate es un tema que nunca hemos vuelto a hablar debió ser tal la decepción generalizada que no solemos contar tú te acuerdas aquella vez que fuimos aquel sitio no eso fue duro eso fue duro ahora que lo dices esa fue dura claro que ellos fueron dos pero igual la sala era de 20 o 25 personas era una sala muy pequeñita y yo dije bueno yo tiro para adelante pero claro en proporción en densidad de población ahí había menos densidad de población claro sí sí yo siempre soy partidario también de no suspender a ver dos quizás están en el límite de preguntarles a ellos qué queréis que haga tenéis que nos hagamos a tomar una cerveza y nos hablamos y hacemos este zoom y hacemos una conversación como esta pero en Petit Comité les puedes dejar elegir pero en general yo tampoco entiendo que hay compañeros que suspenden con 8 o con 10 en salas pequeñas pero yo creo que que ahí es cuando tienes que arremangarte porque ahí es donde nace la comedia realmente la comedia no va a salir nunca en un teatro petado de mil personas ahí vas a llevar los grandes éxitos y con un bazook porque porque tienes surfeas la ola porque no tienes tiempo de experimentar porque la gente paga una entrada y te quiere ver pero por eso precisamente en Estados Unidos y en Reino Unido la comedia se hace en galitos más pequeños porque es donde tú puedes bajarte del hilo divagar y de repente te sale una línea que no te esperabas y en cuanto a ti te habrá pasado que sales y enseguida te pones a apuntar que acabas de decir porque has encontrado petróleo eso siempre pasa cuando hay poca peña porque es cuando tú puedes experimentar es una cuestión que también lo que pasa es que es bueno que es duro claro que cuando además estás acostumbrado a llevar un ritmo y tal y tienes que afrontar que no todos los días son iguales cosas también que suelo preguntar bueno suelo preguntar que bueno más o menos me lo has comentado al principio de la charla que cómo se tomó tu familia cuando decidiste ser cómico en este caso bueno tú querías ser actor inicialmente pero si quieres podemos hablar de cómo bueno cómo se lo tomaron cuando ya fuiste cómico cuando ya dijiste mira pues me meto a la comedia si más o menos se lo tomaron bien y luego pues eso cómo lo han vivido ellos o cómo lo viven yo creo que bien bien porque no fue un cambio radical fue un cambio progresivo y también es verdad un poco que yo creo que los padres tienen una labor de recomendarte hasta pero tienen una capacidad de aguante muchísimo mayor de lo que los hijos se creen y eso se entiende cuando eres padre también que el padre está dispuesto a perdonarte siempre no a perdonarte sino a aceptar que que tú tienes que llevar tu camino en la vida yo creo que uno de los principales errores que los padres tenemos y van a decir tienen pero tenemos pues yo ya soy padre es intentar proyectar en tu hijo las frustraciones que tú tienes o lo que tú no has llegado a tener es decir que intentas pues que se aficione a tus gustos que si te mola el fútbol le mola el fútbol que si te mola los cómics le mola los cómics que le guste el mismo estudio de música si tú querías haber sido no sé periodista que tu hijo estudia periodismo o arquitecto que tu hijo estudia periodismo cuando en realidad mi padre ya ya de mayor me dio un consejo ya probablemente en función de lo que le había pasado me dijo a mí que me mola mucho el fútbol llevaba al niño al Valencia y tal y me dijo que no se te note que te mola vete sin él me decía yo no seguí su táctica y tenía razón él me equivoqué que no se te note y un día como le perdonas la vida y le dices pega va hoy te vienes pero después de 8 años para que general para generar el ansia de Martín me lleva pero por qué porque yo quiero ser parte de eso pues eso si tú lo impones a mí me ha salido al revés yo le hice el socio en cuanto nació y será trufa también es verdad que el Valencia tampoco ayuda pero los tipos que corren pues como eso yo creo que cuando tu padre ve o tu madre ve que tú te ganas la vida dignamente porque al final yo esto lo aprendí hace mucho tiempo uno a lo que tiene que aspirar en la vida es a vivir dignamente de su profesión sea la que sea de hecho en mi caso por ejemplo mi madre siempre me ha apoyado muchísimo del rollo de pues haz lo que quieras y ya está a mi padre le ha costado un poco más pero yo creo que mi padre empezó a darse cuenta de que sí que esto iba en serio que esto también le pasará a muchos padres cuando vio que yo hacía actuaciones y me pagaban por ello ¿sabes? cuando yo empecé a hacer circuito cafeteatro todo el rollo ese que decía mira he hecho este bol y me han pagado tanto y es como hostia igual el niño no nos ha salido tonto ¿sabes? correcto además en el fondo el miedo de los padres es que acabes mal por otra vía entonces cualquier cosa que sea distracción intelectual en el fondo te lo van a probar también es verdad que se acaban los tiempos en los que tú eras por ejemplo delineante y eras delineante con 20 años y te jubilabas a los 70 como delineante y toda la vida eso se ha acabado ahora pues eso lo que tú decías yo he trabajado yo estudié Derecho ejercí trabajé para mi propio despacho trabajé para empresas luego fui cómico luego fui actor luego de repente estaba haciendo comedia luego de repente me metí en musicales estaba haciendo lo de The Hall luego de repente el musical era más circo que musical de repente estaba metido mucho en el mundo circo y de repente estás escribiendo a la vez y hay compañeros que acaban de guionistas o que acaban todos fluyen entonces tú eres muy joven pero tú por ejemplo ahora mismo llevas una marcha tú ahora mismo eres un comunicador en ese momento estás comunicando estás llevando a cabo un programa no sabes dónde vas a acabar entonces lo importante es que estés activo y que lo que hagas tú sientas que eres útil y que te sientas bueno y que te sientas realizado yo por ejemplo este tipo de charlas y tal que tampoco las está viendo mucha gente yo creo que tampoco llevamos muchas pero que me siento como muy realizado de ver que por lo menos en mi canal de YouTube hay como una especie de archivo en el que traigo a cómicos que me gustan donde cuentan sus peores actuaciones sabes lo que te quiero decir es como que la persona que quiera ver la peor actuación de Manu Badenes de Alex Odoverti de Patricia Espejo se mete en el canal de YouTube y lo tiene ahí todo y luego aparte tú estás comunicando estás practicando en el programa 1 no estás igual que en el programa 150 todo eso te va haciendo una chepa de experiencia que luego no sabes en qué momento la vas a canalizar hacia otra vía o sea que yo creo que lo importante es lo que tú dices generar contenidos estamos en un momento muy chulo y muy bonito para generar contenidos estamos en un momento un poco perdido porque hay demasiadas redes sociales la peña está muy perdida hay mucha gente que se quiere dedicar a ello es difícil digamos rentabilizar el tiempo que uno le dedica y además la pandemia pues seamos realistas la gente que vivimos de cuanta más peña pegada echándose la hay juntos y riendo mejor peor nos va o sea que al final los que vivimos del directo para nosotros la pandemia es duro es un problema muy grave cuando dicen no es que los bares no sé si representan el 2% del producto interior bruto no sé ni qué cantidad es una locura pero que los bares y los bares y los bares y dices un momento que nosotros somos los proveedores de los bares o sea nosotros igual hay proveedores de cerveza y están los proveedores de contenido que somos nosotros y ellos son nuestros clientes o sea que primero les tiene que ir bien a ellos que son nuestros clientes para luego que dice bares dice bares teatros salas me refiero a todo el sector ocio que rodea la hostelería primero tiene que irle bien a la hostelería para poder generar flujo de gente sin flujo de gente bueno es decir está muy bien que abran el teatro a las 9 de la noche pero si han cerrado los bares a las 5 de la tarde o están cerrados desde por la no es que no ayude es que realmente es una manera de que no has rescatado al sector pero le has cortado tanto el grifo que está muriendo entonces bueno pues eso es lo que decíamos que para nosotros es muy importante ir tocando teclas timbales de comunicación y en un momento determinado uno suena y eso es el que a cada uno le suena a uno que serios nos hemos puesto si nos hemos puesto serios de hecho la última pregunta que suelo hacer yo aquí en el podcast es que manías o que rituales sueles tener tú antes de actuar si eres una persona así de manías de decir yo que sé pues me rasco el pie derecho pues mira a mi en realidad si es por la a mi me gusta como yo me levanto pronto que por cierto una cosa Manu que Jorge Giorgia dice buenos cascos gamers se gasta Manu que tienes cascos gamers de esto de ser del niño tengo no tengo es verdad son gascos se nos ha robado a tu hijo tengo varios no pues mira Manías tengo como me levanto pronto esto de David Navarro se descojona bastante porque porque alguna vez hemos coincidido en cosas de Comedicentral y tal yo me tomo un café con leche me tomaba ahora me tomo solo un expreso ya me he quitado la leche pero me tomaba un café con leche antes de actuar cuando la actuación es a las 7 y media 8 de la tarde me tomaba un café con leche pues si no estaba empanado porque como me levanto muy pronto necesito un ratito de siesta para poder aguantar luego en horarios sobre todo cuando hemos currado en horarios hasta las 12 o una o dos de la mañana y luego una cosa ese café con leche es como sagrado que ahora es un café pero me gusta si es teatro no si es teatro convencional yo doy ejemplo estoy a la hora que toca regiduría excelente todo ese ese mundo es muy exigente con la puntualidad pero cuando es comedia como la comedia tiene un punto caralla a mí me gusta llegar lo más tarde posible pero a niveles de hola o sea yo por mí bajar del coche ya con el micro hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? cuanto más cerca esté de mi llegada del momento de salir al escenario si yo pudiera aparcar el coche en el escenario mi nivel de adrenalina y de energía es muchísimo mayor y estoy funcionando si me metes en el camerino por mucha cerveza pizza bandeja de frutas todo lo que tú me quieras traer que no hemos vivido pero que alguna vez puede haber pasado que cuantas más horas me metas en el búnker sin cobertura allí con el frío dos horas a las ocho hay que estar pero la obra empieza a las diez me has matado me has matado porque para cuando salgo y si encima hay tres cómicos si soy el tercero es otra hora más a la que hay que por lo tanto yo si pudiera tío arriesgo o sea porque a cambio soy súper puntual es decir que yo mido las consecuencias de hecho suelo estar por la zona pero por ejemplo me mola escaparme o sea quiero decirte que si el teatro tiene un bar pero hay un bar baleto sucio de estos de cacahuetes con piel y tal fuera a mí me gusta saltar la valla e irme fuera pero claro eso es para el promotor de poner los pelos de punta porque siempre intento hacerlo con su connivencia con su conocimiento ¿vale? para que de hecho ni lo intento traer y luego no hablar mucho o sea no eso de estar ahí todos hablando antes de actuar tampoco tampoco llevo una rutina muy específica pero que que somos como tenemos que ser muy sociales pues 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 a veces dices pues me apetece estar un rato conmigo ¿sabes? son pocas manías ¿eh? no me es antiguo ni cago a mí me mola también un poco el rollo ese de de llegar lo más justo posible porque si es cierto no sé quién era que decía que ser actor es esperar no sé quién a nosotros nos pagan por esperar sí como pues esperar a que te suele el teléfono o esperar a que a que el otro diga la diga la réplica o la frase o lo que sea y si que es cierto que los cómicos es un poco también esperar pero encima esperar a nadie porque muchas veces es el que actúa eres tú ¿sabes? entonces es como a lo único que tienes que esperar es a que te diga no, no, sal ¿sabes? además se lleva mira se lleva un ritmo distinto cuando estás haciendo una obra de teatro y vas a teatro convencional ¿vale? que digo yo ver al cómico entrar a la vez que el público rompe la magia al actor quiero decir el actor es como hay como un halo que es la cuarta pared que hace que tú la primera vez que le veas sea ahí arriba y luego no le veas ¿vale? pero cuando es comedia de stand-up a la gente le mola verte con ellos le mola sacarte la foto y tocarte y estar ahí un rato charlando o estar hablando en YouTube y tal entonces el comportamiento social es totalmente distinto según el producto que vayas a vender claro de hecho los cómicos muchas veces salimos a saludar cuando acabamos bajamos las escaleras y vamos a saludar eso te iba a comentar que realmente la interacción social entre el público yo creo de ti con el público es más cuando terminas la actuación que no cuando empiezas cuando empiezas igual llegas tal la gente te ve bueno este es el que va a actuar no sé qué tal cual igual te metes tú ahí con tu mochila en el camerino yo qué sé ¿sabes? pero sí me mola me mola esa manía de las que me han dicho yo creo que es la que más me mola la de llegar lo más justo posible lo más justo posible cuando es stand-up sabiéndolo todo el mundo incluido el programador y además a mí me mola decirle oye ya estoy por la zona pero estoy en el bar tal de la esquina tal ¿vale? no en plan estrella no, no es que simplemente todo lo que me distraiga pidiendo el bocata además comiendo rutinas llevando rutinas porque como hemos viajado mucho al final guarreamos mucho cenando fuera porque nos toca a la hora de cenar y ya pues a mí me gusta por ejemplo llevar un cierto orden de calorías de no meterme cualquier bollo cualquier cosa entonces al final buscas un poquito dices por mucho que tú me vayas a meter en un camerino la cerveza va a estar caliente o el agua va a estar o no va a haber comida o lo que me vas a pedir una cosa que se agradece que se agradece pero yo si me dejas ya me lo gestiono yo me voy al bar y a menos 5 ya me llamas que entro como una bala y cuanto más cerca estoy de ese comienzo de salir al escenario mejor siempre va el bolo siempre va mejor o sea el que llegas tarde la revientas claro mira solo he llegado tarde una vez en mi vida una vez en mi vida al principio de mi carrera porque hubo un camión tumbado salí iba hacia Cataluña desde Valencia la actuación era a las 12 de la noche en los viejos tiempos y yo salía a las 6 de la tarde o 5 de la tarde salí con no sé con 6-7 horas de margen y en 3 me sobraban 3 o 4 de hecho iba a cenar en el pueblo donde iba a actuar y me encontré un camión tumbado en la A7 pero tumbado totalmente con unas retenciones de 2 horas entonces yo llamé y le dije a mi promotor en ese momento que me había contratado para ese bolo que buscara un sustituto que yo me quedaba ahí atrapada y no no me dijeron que me esperaban y tal es la única vez y te estoy hablando de hace 15 años nunca nunca he llegado tarde eso era por causa de fuerza mayor y di la opción de buscar un sustituto para que pudiera era un pueblo de batalla también te digo de valeto no era de teatro claro pero vamos es la única vez pues bueno Manu oye ha sido un placer tenerte por aquí joder la verdad muchas gracias igualmente me ha gustado me ha gustado verte me acuerdo me acuerdo cuando empezabas me acuerdo cuando empezabas hijo ya nos metías ya nos metías yo también me acuerdo yo también me acuerdo que bueno que nos dabas ahí las charrillas y que nos venía muy bien que nos decías guau pues mira yo igual enfocaría mejor esto por aquí o por allá o empezaría con algo un poco más potente y todo esto en ópera tío me acuerdo hostia es que claro yo ópera lo viví cuando tenía 18 años o 17 años más o menos me acuerdo que me tenía que ir a casa antes porque el día siguiente tenía clase es muy triste sí qué bonito sí y estaba ahí fíjate fíjate que estaba yo ahí con vosotros y tal con Carras Cosa con Alarcón contigo con Manu Orris con Diego Barea y Patricia Espejo y Patices Hornosa cuando ya empezaban a venir ellos y tal y me acuerdo que me pedía whisky con Fanta tío con 18 años con Fanta Naranja un whisky con Fanta Naranja y yo ahí me sentía como era la puta hostia me pongo a comer un macufin para tomarte un whisky sí 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 ay señor que tío bien me alegro mucho tío de haber coincidido contigo y nada te sigo te sigo ya te veo que llevar de puta madre y me alegro un montón tío bueno Manu pues oye de verdad un placer y un abrazo igualmente tío coincidimos en los escenarios espero que coincidamos prontito y nada pues a la gente del chat decirle chao a Manu Badenes ha sido un placer tenerte por aquí tío un beso muy fuerte gracias a vosotros gracias chicos a ver un momento que haga el corte este porque es que a veces me cuesta ahora sí ahora sí nada que Manu un besito muy fuerte tío que vaya muy bien igualmente gracias bueno familia pues esto ha sido Manu Badenes cómico de mierda 1 por 0 9 ha sido un placer tenerlo por aquí ya sabéis que bueno cómico de mierda en YouTube bien editadito y bien cortado todas las semanas un besito muy fuerte y nos vemos prontito chau